¡Hola y buenas a todos! Soy Lady May, en el que será el último episodio de Grey Matter antes de Navidad, con Samantha en el club de Dalot, tras haber recibido a David y escuchar de él tan duras palabras, al descubrir este la verdad acerca de su pasado y de quién es en realidad gracias a los corderos. Y bueno, ahora tenemos que abrirnos paso en el club para llegar a la última parte de esta increíble historia, de modo que, si estáis listos y preparados, ¡let's do it! Bueno, vemos aquí un montón de máquinas. A ver qué es lo que tenemos que hacer con ellas. No parece que haya nada... No. Es que parece enteramente una secta. Bueno, aquí tenemos el bar. Vamos a ir a echar un vistazo. A ver... Mephistófeles, vamos a preguntarle. ¿Sabes a Mephistófeles? Me lo busco para él. La última vez que estuve aquí, fue antes del show. ¡Oh, gracias! Además del tema de Oxford. ¿Quién mencionó un evento que sucedió en Oxford hoy? No habría que saberlo, ¿verdad? Nuestros invitados han estado hablando de ello toda la noche, pero he estado demasiado ocupada para obtener los partículas. ¿Te gustaría filmarme? ¿Me? No lo sé, por eso te quiero preguntar. Ah, lo sé. Bueno, veamos estos cuadros. Esos son los mejores. De quien nunca se oye hablar. A ver... Debe de haber alguna pista para que Samantha sepa qué es lo que ha ocurrido en Oxford. Ah, mira, ese charlatán de la puerta. Vamos a hablar con él. Bueno, seguimos el mismo patrón. Primero Mephistófeles y luego la de Oxford. ¿No? ¿No hay una piscina? ¿No hay una piscina? ¿Ves a ver dónde puedo encontrarlo? El club es dos. Como las espacias de James. Aquí hay uno, para la pública. No hay uno. Solo para las escuelas. ¿A quién eres? ¿Tienes decir que hay una parte privada del club? Hmm Hmm Ok, a ver... Pues ¿a dónde van todos? Abajo, abajo. Mira, están los sucesos en Oxford. El comedor de San Edmund Hall resultó impactado por misiles invisibles con forma de disco alrededor de las 4.30 de la tarde de hoy. Una docena de personas han resultado heridas y tres han tenido que ser hospitalizadas. No se ha logrado recuperar ninguno de los misiles. La policía ha atribuido el accidente al granizo, pero diversas fuentes dicen que el incidente fue aún más inexplicable. Este es el tercero de una serie de sucesos extraños ocurridos en el campus en los últimos días. Las autoridades del Departamento de Policía de Oxford intentan hacerse una idea. Bueno, y ya está al tanto. Pues me parece que aquí ya no hay nada más, así que vamos a volver a la sala principal. Para atender una de las tragaperras que es esta, la tragaperra diabólica, porque dice Abajo, abajo, así que de hecho es la única máquina tragaperras con un nombre. Y claramente dice Abajo, abajo, pero se entiende de qué significa eso de Abajo, abajo. Y a ver si consigo... Bien, pues ya está, abajo. Y a ver si consigo... Bien, pues ya está, abajo. Se abre la trampilla justo debajo. Y caemos por un tobogán. Bueno. Pues aquí ya empieza lo extraño. Porque aquí hay muchas más cosas de las que en realidad podemos hacer. O sea, nos muestran muchísimas cosas, pero solo podemos hacer unas poquitas. Tiene pinta de ser un clavicordio francés. A ver. Busca a la mujer. Bueno, esto es una pista, ¿de acuerdo? Busca a la mujer. De entre estos cuatro magos está la mujer y tenemos que fiarnos de ella. Es como una pista de cara a futuros acertijos, ¿de acuerdo? De hecho, como podéis ver, hay muchísimas pinturas de mujeres. Y bueno, la estatua de la mujer, todo es así en plan rosa, con colores pasteles. A ver. Juego de la vida. La vida es un laberinto, una distracción sin fin. La vida es un laberinto, una distracción sin fin. La vida es un laberinto, una distracción sin fin. Bueno, tenemos que conseguir tres llaves, que todavía no tenemos, por supuesto, para abrir esta puerta. A ver. Dice... La vida es un laberinto, una distracción sin fin. Como un magistral enigma brillando... Dios mío, no sé si es Shining o... Parece que sí que es Shining. No estoy segura. A ver. Para ganar el juego, tú tienes que aprender a ver lo que está oculto a simple vista. Usa la luz. Luego pregunto a los portadores de la vida. Las reinas. Ganar con las llaves de la prueba de tres y ceder a la cuarta. Y... Será recompensado con tu... Eh... Bueno, tu premio. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Cabezas reducidas. Qué cosa más creepy. Abre el apetito. No lo creo. Y... A ver. Salida. Estaturas mitológicas. Al momento aquí hay que hacer poco. O sea, tengo ese recuerdo. Esta es Artemisa. Así es. E imagino que este... Sí, porque viene abajo el nombre Atlas. Bueno. Cruzamos la puerta número uno. Y... Ahí tenemos una llave. Justo en el centro. Hay que intentar llegar. Pero todavía no podemos hacer nada. A ver. Vamos a pasar a otra sala. Oh, Dios mío. Es súper creepy. Aquí. Ah. Y de nuevo la mujer tiene el símbolo del plug de Delo. O sea, es otro indicativo. De que tenemos que seguir lo que... Los cuadros. Podemos seguirla a ella. Vamos a ver qué más hay por aquí. Una pistola. Vale. Dice que si le abrimos, sonará la alarma. Deren Brown. Creo que es un ilusionista. Es un ilusionista que, de hecho, todavía vive. Me suena que lo busqué en su día. A ver. Vamos a continuar bicheando esto. A ver. Vamos a abrir esto. Uy. Camino de infagación. Seis de diamantes. Seis de diamantes. Vale. Bueno. Voy a ir apuntando mi cosa. Seis de diamantes. Hay que seguir a la chica. A ver. Esas esposas. Y, en teoría, son de Houdini. Vamos a seguir por aquí. Primero vamos a bichear todo esto. Oh, Dios mío. Eso no. A ti te da tiempo. Te da tiempo a cruzar, hija de mi vida. Ahí se ha abierto otra trampilla. Vale. Genial. Bueno. Qué habitación más singular. A ver. Qué dice. Vale. Arriba, ¿no? No. Porque señalan arriba. Pero arriba no hay nada. Aquí hay un interruptor enorme. Y una vitrina con un diamante. Y una de las direcciones. No debería ser una peda. No debería ser verdadera. O no. ¡Oh Dios! Me estoy hablando como. Mephistópolis. Eh... Bien. Pues nada. Vamos a pulsar este botón. No me empujes. Eso es como un desafío. Porque la vitrina y ahí donde está el Soltran no creo que haya nada. No. No, no hay absolutamente nada, pues... Dios mío, esta parte es la más liosa y la que... ¿What? No creas todo lo que leas. Bueno. Bueno, venga, vamos ya a pulsar el interruptor. A ver qué pasa. Fijaos, aparecen ya los símbolos de las cartas, como si fueran las puertas, las cartas de una baraja. Vale, y tenemos que atender a lo que dice la chica, porque en el primer escenario leímos que solo teníamos que seguir a la mujer. O sea que a partir de ahora, todo lo que diga la mujer es cierto. Y el resto es falso. Es sencillo. Vale. O sea, tenemos que escoger la salida que se muestre más lejana, siempre. Aparte, si os fijáis, en el corsé tiene una carta, que es la reina de diamantes. Así que vamos a ir a la reina de diamantes. Vale, siempre tenemos que escoger el que esté más lejano, que en este caso sería la izquierda. Así que vamos a probar. Seguimos por la izquierda. Ahora vamos a la derecha. He de reconocer que la primera vez me costó muchísimo este mapa de desafíos. Pero bueno, no planteo tampoco mucha dificultad una vez. Ya sabes lo que tienes que hacer y vas hilando pista tras pista, pues no se convierte en tanto. Vale, o sea que tomamos la llave. Y nada, nos vamos. Seguimos la misma pauta, ¿de acuerdo? De acuerdo, la figura de Elena, que esté más lejana. Dios mío, qué drama. A ver, quédate quieta. Seguimos. Muy bien. Seguimos. Esta Elena, a ver cómo ha llegado aquí. Aquí. Y otra vez aquí. Vale, ya está. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Qué demonios haces aquí? La pobre. La pobre. ¿Qué demonios haces aquí? Podría que morir aquí. De alguna manera me confío. Bueno, no hay forma de tratarse un cliente pagado. Entonces no es todo divertido y juegos de la clube de Adidas, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué estás hablando? Mira, sé que tú y Mephistopheles están en la clube juntos. Te viven de la Cámara de la Cámara de Cámara. La Cámara de Cámara? ¿No? Solo fui allí buscando a ti. Harvey dijo que estuviste ahí. Que es, por cierto, la misma razón por la que me llevó aquí. David estaba en el hall de St. Edmund. Yo vine a te warner que él conoce que no eres un estudiante. Y tengo un gracias, Helena? No, tengo acusaciones. ¿Qué juego debería estar en ahora? ¿Tienes realmente no sabes Mephistopheles? Si él es el cabello de la magia, entonces no, no realmente. ¿Entonces, todo el mundo sabe que no voy a Oxford? ¿El clube de Lambs? Sí, querida. Todo el mundo. ¿Entonces, por qué te preocupas venir aquí para acercarme? Después de todo, te he mentido, ¿verdad? Porque somos tus amigos, Sam. ¡Por Dios! ¿Has tenido una verdadera amiga? No parece que haya tenido muchas amigas. ¿Estas? No, ¿no? ¿Estás tan malo? No, no es eso. Es David. Él piensa que me has mentido sobre todo. Solo le dije que era un estudiante para obtener ese trabajo. Y ahora él piensa que estoy detrás de todo lo que ha estado sucediendo en el campo. Eso es desgraciado. Oye, al menos sé que no es tú ahora. Me recuerdas de que Harvey se encuentra en el blanco blanco. Él debe ser el que trabaja con Mephistopheles. Samantha. Deberías dejar que la policía lo handle. Dejadlo. ¡No! Tengo que encontrar a quién está detrás de esto. Si no puedo demostrarle a alguien, David nunca me perdurará. ¡Mierda! ¿Puedo... ayudar? No. Tengo que encontrar a Mephistopheles. Tiene que confiar. Creo que hay una entrada a la parte privada del club aquí. Lo encontraré. Tenlo de tu propia manera, Sam. He hecho todo lo que puedo. Cuidado. Bueno. Pues nada. Ha venido aquí a buscarnos y advertirnos a pesar de que ya ha pasado todo. Pero bueno. Lo bueno está en sus intenciones. A ver. Ya vemos que todo ha cambiado. De acuerdo. Todo se ha vuelto un poquito más siniestro en cuanto hemos pulsado el botón. Y... Tenemos que... A ver. Espérate. Voy a poner la música un poquito más baja porque... Dios mío. Ahora. Uy. En fin. Bien. Eh... Sí. De aquí. Bien. Vemos que está todo un poquito más cambiado. Visiblemente más cambiado. Sí, desde luego. Una motosierra, una espada ahí clavada. Qué horror. Mira. Vale. Y la mujer tiene las esposas. Así que tenemos que coger las esposas. Porque es lo que tiene la mujer. Vale. A ver. El soltrán este nuevo no lo he visto. Uy. En fin. Pues nada. Creo que ya no cambia nada más. O sea, la pistola sigue estando tal cual. Así que... Vamos a por las esposas. Pues nada. Ya tenemos las esposas. Ahora. ¿Cuál era? Santo cielo. La entrada. Creo que era. Reino de corazón. No. Bueno. Por si acaso voy a. Ir por una de estas. La de ocho. De diamantes. Y ooooh. Dios mío. Es mucho más bonito ahora. Con la figura de. Eros y Sike. Y si ahora vemos que cada estatua renacentista tenía un símbolo que pertenece a la baraja francesa. Ah si. El cuadro. Para que todo ha cambiado. A ver. Pues aquí hemos pillado un poquillo. El cuadro. Supongo que hay que hacer algún truco o algo. No me acuerdo. Bueno. Pues la verdad es que este cuadro es el que más me deja WTF. WTF. Voy a ir al tema este del bosquecillo de las cabezas reducidas. En la sala esta donde baja el techo tenemos que colocar a Atlas. Que es el que sujeta al mundo. Según la mitología grecorromana. Esta estatua Atlas se ve fuerte. ¿Veis? Y ahora pues. Una vez colocado aquí en el centro. Ya podemos pasar por aquí. Ya podemos pasar por ahí sin que el techo se nos caiga encima. Bueno. Voy a ver este cuadro. Que creo que en su día le hice una captura. Porque me gustó mucho. Si mira. Bueno. De nuevo hay que echar cuenta de lo que sostiene la mujer que es el revólver. ¿De acuerdo? Pero me parece que hasta que no hayamos avanzado un poquito más en el tema este de las llaves. No podemos hacernos con la pistola. Vale. Que está aquí la pistola. Porque de momento no la podemos usar. O sea. Cuando ya la vayamos a usar de verdad. Entonces ya sí que tendremos que volver aquí. Uy. Que cosa más rara. Que cosa más rara. Bueno. Creo que aquí ya lo he registrado todo. Así que vamos a la reina de corazones. Vamos. Y. Ya está. Atrás lo sostiene. Vamos a hacer. Y ahora vamos a acercarnos a él. Vale. Ahora solo nos queda la tercera y última llave. Bien. Aquí tenemos que coger las esposas y atar los tablones estos para llegar hasta el centro. Y una vez llegamos al centro y cogemos la llave ya podemos volver al principio y meter cada llave donde toca. Obviamente es una fase con muchísimas cosas que ver pero pocas que hacer. Muy bien. Unimos todos los tablones y ahora sí finalmente podemos coger la llave de tréboles. Ay. Y ahora nos vamos directamente a la sala de la mujer. Muy bien. Pues vamos a ir colocando las llaves. Una. Dos. Y tres. Muy bien. Ay. Que te vueltas. Vale. Y aquí están Mephistófeles. Estas personas deben ser todos miembros de Edilis. No confío a ninguna de ellas. Y como es escurridito como una en vila ahora tenemos que volver a la sala de torturas para coger la pistola. Tal y como nos indicaba la mujer en el cuadro de la sala de las cabezas reducidas. Pues nada. Y ahora con la pistola volvemos a la sala principal para obligar a Mephistófeles a hablar. No. 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 Vale, nos lleva a una habitación aparte. Eso fue increíble, pero el film es viejo. Ese tipo de ilusión requeriría projección, electrónicas. No era posible entonces, ¿no? No lo entiendo. No crees. Los magicians en general no creen. Alguien más podría ser capaz de la realidad. ¿Estás diciendo que el enigma podría crear flores? Es increíble. ¿Estás seguro? Pero, ¿qué tiene que ver con el juego en Oxford? La persona que estás buscando no es un ilusionista. Así que, si estás buscando uno, no te verás el culprito real. Oh, Dios mío. Sé quién lo hizo. Nora. ¡Oh, Dios mío! ¡Laura! ¡Suscríbete! David, es Angela. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡It just got my coat! ¡Angela es de nuevo! ¿Dónde hubiera ido? ¿Dónde hubiera ido? David, Angela no está bien en la cabeza. ¡She está obsesada con ti! ¡Y hay una cosa extraña de su padre! Todos los incidentes en la escuela Están relacionados a esta foto de su papá Que vi en su habitación Él murió cuando su restaurante se acercó ¿Se acercó? Sí O la Angela Debería que la hubiera cerrado Pero lo que no entiendo Es como ella hace esto Como la habitación de la hora Hay cosas que se acercan Y... ¿Veis como ella está en la cama? Y ya no está demacrado ni nada O sea que Es cosa de Su mente Mágico este último momento ¿Verdad? 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 Just stay back, Sam I've got to deal with this I told you to leave me alone It's okay, Angela We just want to talk to you Speak for yourself I know who you are, Angela I know I don't know what you mean Why are you bothering me? Why are you here? ¿Cómo se hace eso? Sam Pues ya veis que Esto es un poquillo sobrenatural Así que vamos a montar La lámpara con el símbolo De la hada Que ella nos dio Como es una especie De pequeña tormenta eléctrica La que está creando aquí Simplemente hay que abrir Luego La pila bautismal Y hacer que se caiga Tal y como hicimos Para descubrir La pista del Club Dédalo En ella En la pila bautismal Ya está David, ahora Ya me imagino que Sí Intenta lanzar Su magia Y ahora hay que seguirla No Así que no causar No causar más dolor No puedes control Las fairías Ellos hacen lo que Ellos le gustan Yo siempre amaba Las fairías Pero ellos Hacen mi padre Ellos eran muy malos Ángela 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 Listen to me What happened to your father Is not your fault He loved you He would have wanted you To get help Y de ese modo Pues una desgracia I'm glad we went to their memorial It was so sad Hardly anyone was there I can't stop thinking about her Why would anyone kill themselves After the cafeteria incident She acted so strange As if she felt responsible That's crazy Did you say you saw something On her brain scan Dr. Stiles What was it It was in the Masa Intermedia It's a small region Present in some But not all Brains We don't know what it does Even when it is present No neural activity Is ever seen there But it was lit up In Ángela's scans Right before the events That took place on campus So what She was some kind of Alien or something She really did cause Those events on campus With her mind She wasn't an alien Nearly a very unusual Human being As for the events on campus I don't have proof of anything Nothing unusual Came up in the autopsy That would be the point And neither do any of you Have proof of anything So I remind you That discretion Is the better part of valor Man Wild So what do you do next Dr. Stiles Research Lots of research And you see That finally Samantha She has left here So you're staying here With Dr. Tall Doc And Deadly I'd be an idiot To walk away from a house Like this Great food And a hundred house Llegamos al inevitable final De Grey Matter En vísperas de navidad Tal y como ya Obviamente Me lo había pasado Premiamente Hace unos cuantos años No sé si hace tres Cuatro o cinco años Resultando En una de esas aventuras gráficas Que te logran atrapar Desde el primer momento Tal y como lo hacen Bueno las buenas novelas De hecho La primera vez Que me lo pasé Mientras veía pasar los créditos Pensaba Joder Que pedazo de historia Me acabo de meter Entre pecho y espalda No solo por el propio guión Cuya trama Te puede gustar más o menos En base de lo tolerante Que puedas llegar a ser De cara a la intriga A la investigación Sino también De su apartado artístico He visto fotografías Para comparar Y los escenarios Están recreados Al detalle ¿Vale? Las localizaciones De Oxford En pleno siglo XXI Como puede ser El propio campus De San Edmund Hall O la iglesia de Cristo Son calcadísimos No sé si con alguna Ligera variación Pero que Vamos Están muy trabajados Y bueno Ni que decir De esas preciosas Cinemáticas En casa acuarela Estilo cómic americano ¿No? Ya habéis visto Que no me han faltado Excusas para Irlas cogiendo Y hacer así Las miniaturas De cada vídeo Porque de hecho Es que Fue lo primero Que me enamoró ¿Vale? Empezar el juego Y ver esas cinemáticas Tema aparte Que aquí no lo habréis podido Notar mucho Durante el gameplay Porque mi ordenador Va súper rápido Es que Entre los diferentes escenarios Se abren una serie De pantallas De carga rojas Donde Se van mostrando Detalles acerca de Oxford La primera vez Que lo jugué Sí que me las tragué enteras Porque estaba En mi antiguo ordenador Y bueno Este tipo de información Pues te exponía Detalles ¿No? De Oxford Del mundo de la farándula De la peste digitación Aspectos también cristianos Otros más Culturales Como por ejemplo El asunto del colegio De magia y hechiz De Hogwarts O de Alicia en el país De las maravillas De Luis Carol Y que bueno Que no hacen otra cosa Que atraparte Aún más En la ambientación Que te ofrece el juego Y eso creo que es Muy importante De cara De cara A un juego De estas dimensiones ¿No? De una aventura gráfica El segundo punto También a señalar Es la música ¿Vale? Los efectos de sonido Son preciosos Solo hay una palabra Para describirlos Y es esa ¿Vale? Preciosos Y bueno Junto con todo lo anterior La banda sonora Es un punto muy relevante En una aventura gráfica Y el soniquete del tema principal Es que se te acaba quedando Tras unas cuantas horas de juego Y es más Contribuye a ese aire melancólico Lúgubre Y también misterioso De la propia De la propia trama Del propio guión Del juego Y bueno Ya el último El último detallito A tratar Y que me dejó presa De este Grimard Definitivamente Fueron sus dos protagonistas ¿No? Samantha por un lado Y David por otro O sea Samantha es una badass ¿Vale? Con una historia propia Y sólida Y cuyo firme propósito Es lograr abrirse un hueco En el famoso Club de Dalo Nunca pierde de vista Su objetivo De hecho Y hace lo necesario Incluso traspasando la línea De lo legal Para lograrlo Y en términos generales Tiene una buena base Siendo el personaje Más desenfadado Más avispado Más pillo ¿No? De lo que De todos los que se han presentado Pero también Eso Carga con un pasado doloroso Que ha propiciado Pues una vida distinta De lo que De lo que estamos acostumbrados a ver Pero que bueno No chirría para nada Con la historia Y con el giro este De ambientación Que se le dio Al personaje Para bueno Para configurar Su pasado ¿No? Para eso A Samantha Tenemos a David Que quizás Se regotea demasiado En la muerte de su esposa Y en negar Que pueda estar muerta En que pueda traerla De vuelta Y atarla A este plano Pero claro Cada uno Lleva el duelo A su manera Y en fin Tema aparte Y que Me ha encantado Recordar ahora Que estoy con los personajes Protagonistas Es que En la secuencia final En Dreadhill House Sam le ha visto La cara a David Y No había marcas De quemaduras Ni nada Y como Él Luego ha dicho Ah Se ve horrible ¿No? Volviéndose A poner entonces La máscara Y es que Esa ¿Vale? Bueno Ese ¿Cómo se llamaba? Jovar Lo busqué en su día Me suena TCD ¿Vale? Me parece Que Bueno David creo que tiene como una especie De trastorno mental ¿Vale? Creo que las siglas Asociadas al TCD Son trastorno Disfórico O dismórfico Corporal O algo así Soy horrible Para este tipo de cosas Y mi dislexia Tampoco es que ayude mucho Pero bueno Básicamente Es que tú mismo Te ves de un modo diferente A como te ven los demás Con algún defecto Que tú mismo puedas Percibir De manera exagerada O que ni siquiera Existe en absoluto ¿Vale? Como el tema De las quemaduras De David De hecho La señora Dalton Cuando Samantha Le menciona El tema de las cicatrices Y que debió ser duro Para David Y tal Pues le comenta Que en verdad Samantha no sabe Una puta mierda Porque realmente No hay cicatrices Todo es mental Todo es mental Y bueno Como este Muchos más aspectos ¿Vale? De la historia Y que bueno No son menos fascinantes Como por ejemplo Que bueno En el Kickstarter Jane Jensen Pues especuló Que quizá El espíritu Del padre De Angela No fuera Y si no ¿Sabes? Independientemente de ello El club de Dalot Dentro de la trama Tiene un papel Mucho más siniestro De lo que se deja ver En realidad Ah, mira Es verdad Que hay una escena Post-creditos ¿Vale? Con la novia De Frankenstein Y bueno Como breve explicación Diré que esto Es como una especie De guiño A una segunda parte En la que Samantha Se convertiría En esposa O quizá Novia de David Por el título Del artículo en cuestión Y que bueno Pero que Esta segunda parte No existe ¿Vale? No se ha hecho Y no sé Si se llegará a hacer Jane Jensen Lo dejó por ahí ¿Vale? Lo dejó caer Y de hecho Bueno Colocó El logo Del club de Dalot En la fotografía Como para Determinar Si realmente Sería verdad O no Que se hiciera Un Grey Matter 2 Pero bueno A día de hoy No existe ¿Vale? O sea Se dejó caer ahí La cosa Pero nada más Y bueno No me quiero enrollar más Que ya llevo aquí Hablando un buen rato Si os gusta ¿Vale? No dudéis en probarlo Vosotros mismos Que lo tenéis en Steam Bastante rebajadito Y bueno Dar las gracias A quien me donó Este videojuego ¿De acuerdo? Silver Camul O Camul Silver Lo siento La dislexia Es que empiezo Y no paro Por haberme donado Este Grey Matter Que lo he disfrutado Rejugando Para el canal Y bueno Finalizando toda Esta charla insulsa Solo me queda Recordaros El asunto de las donaciones Muy importante Para el desarrollo De series como esta Si podéis Pasaros Y haced sonar La huchita de Paypal O la cafetera en Ko-fi Cuyos enlaces Tenéis abajo En la descripción Y si no podéis Pues nada Yo os doy las gracias Por aquí Por haberos pasado A ver Grey Matter Que espero No olvidéis De eso sí Indispensable Compartir por redes sociales Y de darle al like Si la habéis disfrutado Pero tanto Si es así Como si no Yo os deseo Paz y amor Y que paséis Una próspera navidad Y felices fiestas Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau